Silvio Romero no le da vuelta, sabe que mientras Oribe Peralta no esté en el primer equipo Es de él la responsabilidad de responder con goles en la artillería de las Águilas de la América Ojalá que vengan más goles, más triunfos, para eso estamos, así que bueno, esperemos a ir por este camino Sí, sí, es la idea que tenemos de tratar de hacernos fuerte de local para tener grandes aspiraciones Eso sí, el delantero prefiere disfrutar cada festejo y confesó no haberse puesto una meta fija en el número de anotaciones a lograr A final de cuentas, culmina, él está feliz mientras el equipo siga sumando No, bien, bien, la verdad que bueno, contento primero por los triunfos, después por los goles Así que trabajamos para eso, para tratar de rendir de la mejor manera cuando nos toque jugar